Hoy te voy a hablar de un jugo que no mantuvieron por tiempo diciendo que eso sabe a pera piña para la década de los 60-70 para ustedes gusta un buen jugo de pera tenía que llegarle una fiebre en 41 caí interno por un apendicite por una hernia una señora se le ocurrió por accidente que hirviendo la cácara de piña con arroz luego batiendo toda esa vaina con azúcar y vainilla y colándolo daba como resultado el jugo dique de pera piña con el tiempo no engordaron con eso cuando yo cumplí la mayoría de edad me acerqué a mi mamá y le dije vieja eso sabe a pera piña porque a usted le da su maldita gana al otro día tuve que buscarse en la embajada de Jamaica si alguien te pregunta cómo tú lo sabes dile me lo dijo el chombo